Vamos a la sección de deportes con Ariel Amaya, el argentino deportable. ¿Cómo le va, señor? Ya nos saludamos 15 veces, pero viste que cuando entras al aire te tenés que volver a saludar porque todo lo que sucede afuera del aire en realidad no existe. La verdadera vida está cuando estás al aire. Lo demás, vos no tenés hijo, no tenés familia. Esta es tu verdadera vida. Más ahorita que entramos al aire como 4 veces. Sí, fue como un desabú, pero yo no salía en la voz en off, así que en realidad para mí siempre fue una primera vez recordando lo que pasó con mi tío cuando tenía 7 años. Pero vamos a meternos en los deportes. Es importante hablar de los deportes. Recibí muchos mensajes, Maje. ¿Cuántos mensajes? Dos. Y estos mensajes coincidían en un pedido y en estos tiempos hay que agradecer cuando la gente te pide y no te extorsiona porque podría extorsionarte, pero eran pedidos. Me dijeron muy amablemente ¿por qué no hablas de otros deportes, no solamente de fútbol argentino cerote? Y yo lo tomé con cariño, porque ¿cómo te volteco te diga cerote? Es símbolo de la mecada. Ah, bueno, es que te tiene confianza. ¿Sí o no cerote? Sí, sí, sí. Ahí está, bien se marca la amistad absoluta. Finalizaron los Juegos Panamericanos de Lima y voy a hablar de otras disciplinas deportivas y no solo de fútbol. Terminó, le pregunté a mi sobrina, mi ahijada, 6 años tiene, ¿qué piensa de los Juegos de Lima? Y me dijo, yo tío prefiero Lima-Limón. Podría seguir con chistes de juego de palabras detestables, tales como que los próximos Juegos Panamericanos van a ser en Santiago. De Chile, no, yo prefiero sin picantes. Eres un idiota. Vamos a meternos en el medallero. Guatemala, en el puesto número 16, cosechó. Pide un aplauso de todos. 19 medallas. ¡Vamos, Guatemala! ¡Vamos todavía! 19 medallas. Le pintó la cara a Costa Rica. Pura vida, mae, tomá, sufrí, puto. Eso diría un periodista sin escrúpulos. Yo, como soy un periodista sin escrúpulos, también lo dije. ¿Qué pedazo dijo de pe? Una triste despedida de Erick Bernabé Barrondo. Me encanta decirlo de forma completa. Erick Bernabé Barrondo, el mejor atleta que ha parido la tierra de Tecún Humán, y no me refiero al que está al límite con Tapachula, sino a todo el país de la eterna primavera. Erick Bernabé Barrondo finalizó mal. Terminó en silla de rueda y desde la sede de campaña de la UNE empezaron a tirar rabia, mucha furia y una denuncia al Tribunal Supremo Electoral. Porque dijeron que en plena veda electoral, Erick Bernabé Barrondo estaba haciendo campaña por Alejandro Llamatey. Porque él tampoco puede caminar. No vamos a ir al infierno todos, presidente, lo vamos a respetar a partir del 14 de enero. Por ahora estamos en etapa de transición. Muchas gracias, que Dios le bendiga, que tengan buena noche.